ahí está donde se fabrican las baterías vamos a entrar venga vamos a entrar a ver ahí la parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte bueno me vas a enseñar aquí una cosa que me ha filipado tenemos a la izquierda esto es que es esto cuéntanos un poco es esto a la izquierda este de aquí es un módulo de un tesla model s de los antiguos entre comillas de 2018 si quería que la gente se fije en ese pequeño hilito eso que es eso es un fusible verdad exacto esto es un fusible esta tecnología se llama wire bonding vale que es un método para unir las celdas a los embarrados a las chapas mediante soldadura de ultrasonidos tiene dos ventajas principales la primera era más importante seguridad en caso de que haya cualquier evento extraño como bien has dicho es tan fino que este hilo haría de fusible y saltaría con lo cual aislaría la celda del resto del battery pack eso sería por ejemplo si una celda se corte circuita adentro o en caso de un accidente muy fuerte en el que un camión pase por encima la moto que tengamos un impacto que pueda llegar a penetrar la caja la batería que es tremendamente resistente pero siempre hay escenarios en los que puede haber cosas extrañas las celdas se aislarían de manera que en lugar de tener un battery pack con casi 100 voltios conectado tendríamos un montón de celdas sueltas que siempre es mucho más seguro de cara a tener un cortocircuito una derivación etcétera etcétera vale cuánta gente en el mundo hace esa tecnología ahora mismo en el sector del scooter eléctrico somos los únicos hasta donde yo sé y en el sector del automóvil pues tenemos tesla creo que también utiliza rimac y poquito más lo que quería decir es que esta tecnología es el famoso tesla que todo el mundo lo conoce y es una tecnología muy complicada de hacer imaginaros soldar todas esas baterías con los hilitos con una máquina sólo lo hace en principio prácticamente terla y otra fabricante más bueno pues tenemos en españa esta fábrica que se llama ray que tenemos aquí este señor y sus packs de baterías ahí lo tenemos ese es el de tesla vale y este es el vuestro verdad este es el nuestro este es un módulo de pruebas por eso veis que tiene varios puntos varias marcas lo usamos de desarrollo vale pero podemos ver lo mismo tenemos las chapas y los pequeños hilos que unen las celdas a las chapas esto es las pilas son las 18650 que son las mismas que tienen tesla que es la misma que tiene un ordenador que la gente dice no es que las baterías de litio contaminan muchísimo perdona y desde donde me estás hablando desde un pez desde un portátil y que tiene las mismas baterías que eso son las baterías de un portátil vale la batería de un portátil con la batería de un portátil funciona de vuestro portátil con el que os quejáis es con el que funcionan las motos eléctricas y los teslas de acuerdo pero tenemos en españa una gente que ha sido capaz de hacer una máquina la máquina no la podemos ver verdad que el secreto es confidencial es confidencial ya habéis visto dibujos animados que os he puesto para hacer una máquina que hace los packs los suelda como los suelda tesla me ha encantado parece que no pero eso es muy muy difícil verdad es hacer hacer esta tecnología la segunda ventaja que tenemos que nos hemos quedado en la primera es que me ha dejado flipados somos capaces de transmitir mayores intensidades típicamente los packs de celdas cilíndricas se suelen fabricar con que lo habéis visto todos con la típica cinta de níquel que soltamos por puntos y tal y cual el problema es que el espesor de la cinta de níquel está limitado por el proceso de soldadura si pusiéramos una una pletina de un milímetro no seríamos capaces de soldarla a la celda o perforaríamos la celda porque haría falta demasiada energía para realizar la soldadura con este proceso independizamos el grosor de los conductores del proceso de soldadura de manera que podemos tener más prestaciones que la competencia lo que nos quiere decir es que podéis poner una chapa muy gorda exactamente porque no estáis limitados por la soldadura la pila verdad correcto sois unos máquinas me está encantando esta moto unos visionarios bueno la verdad es que no para de enseñarme cosas me estoy flipando con esta moto cada es que no paran no no paramos de enseñarme cosas y ahora me vas a enseñar cómo con la aplicación podemos utilizar el navegador y nos va a salir aquí todas las indicaciones de navegación para los sitios si abrimos la aplicación que más te has enseñado que tienes un montón de garajes no tenemos un montón de bueno sí claro que hay muchas motos tenemos varias de la fábrica pero bueno lo normal es tener una como la aplicación de tela aquí tenemos lo que hablábamos de la localización vale donde está la moto en todo momento verdad y ponemos por ejemplo un destino el centro de barcelona si iniciamos vale y tenemos la navegación encuesta en la moto en este menú bueno podemos seguir cambiando de modo de conducción con un toque corto vale va cambiando el color y nos va diciendo aquí el modo el modo a vale 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 exporta o si damos un toque largo por si queremos ver la temperatura del motor podemos volver a la pantalla principal habéis pensado en todo macho o sea que puedo utilizar el navegador como sale en la pantalla de la moto y el teléfono podemos guardarlo claro lo puedes guardar ahí dentro lo vas cargando y luego tenemos también una parte de estadísticas en la que pues podemos ver cuántos co2 hemos ahorrado el día la semana velocidades máximas etcétera etcétera y también podemos ver nuestros trayectos cuáles son los últimos trayectos el origen y el destino aparte de la programación de carga que hemos visto antes para sobre y estáis implementando muchas más cosas no estáis ahí siempre innovando innovando buscando mejorar la experiencia de usuario y como hacemos casi todo en house la verdad es que somos bastante ágiles a la hora de tener una idea probarla y llevarla a mercado me ha encantado lo del esto es secreto no todavía no pero están trabajando en ello pero es como estos los manguitos se llaman los puños calefactables con distintas velocidades de calor en el puño que veis aquí que va cambiando el color del del led y tiene distintas potencias de la verdad es que me queda un poco helado y me ha quedado un rato agarrando aquí claro como tenemos 8 kilovatios la batería de 8 kilovatios unos 8 kilovatios de batería puedes estar calentando te la mano para estar vamos como una semana puede estar ahí con lo que consume esto y luego también estáis trabajando en las aplicaciones o está que vendrán más adelante estáis todo el día dándole al tarro macho me encanta pues voy a seguir trabajando en este pedazo producto nacional me encanta bueno yo creo que ya llega el momento de subirnos a la moto no bueno me voy a dar una vuelta en la moto las tenéis ahí detrás no voy a dar una vuelta en la moto que me quite el casco me voy a dar una vuelta en la moto ahora con esta gente de los de ray es un pedazo producto que lo flipas una de las cosas también muy interesantes es verdad que es un poco más cara que una moto de las mismas condiciones una 125 pero tienes que pensar que la potencia es mucho más grande que sería equivalente una 300 aproximadamente haría falta hacerte un carnet y conducir de moto de gran cilindrada yo con el carnet de coche sin tener que hacer ningún carnet de especial puedo llevar esta moto y es un motor eléctrico o sea realmente la potencia es muchísimo más grande que una 125 normal es que no tiene nada que ver es una pasada y vamos a vamos a dar una vuelta con la moto que son editó mi carnet de conducir de coche genial bueno por fin nos vamos a dar una vuelta en la moto no y me quiere enseñar que me quiere enseñar a ver qué tiene así del cuéntame está en la parte delantera el caballito dispuesto delante que raro no es más fácil de poner porque hay menos peso y podemos ponerlo y quitarlo con el motor eléctrico si arrancamos la moto y para colocarlo como la moto tiene marcha atrás anda no hay que hacer fuerza para ponerlo y tiene marcha atrás como es la marcha atrás tenemos aquí delante un gatillo lo veis cuando pulsamos este gatillo se enciende el icono de marcha atrás y ahora si aceleramos la moto hacia atrás pero lo habría limitado no para que no se ponga a 120 más atrás está la velocidad máxima muy bien joder habéis pensado en todo qué grande bueno vamos a dar una vuelta o no vamos a dar una vuelta venga va vamos a dar una vuelta venga vamos a dar una vuelta venga Gracias por ver el video.